En cabina se encuentra el licenciado Efraín Rodríguez León, que es asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos en Tabasco. Platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. ¿Qué tal Efraín? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Gracias licenciado por el espacio. Estamos contentos del día de hoy celebrar 32 largos años de lucha, de trabajo en el Comité de Derechos Humanos de Tabasco. Un organismo que fue creado allá por el año de 1990, 10 de febrero, en donde un grupo de gente, de comunidades, lideradas o asesoradas por el padre Francisco Goitia, se organizaron para dar vida a lo que hoy es el Comité de Derechos Humanos de Tabasco. Recordamos al padre Goitia, un defensor de los derechos humanos, un luchador social. Por supuesto, una persona extraordinaria, siempre preocupada por los más vulnerables, por los más desprotegidos. Y desde ahí la misión del CODEUTAP, la lucha por la defensa de los derechos humanos de los más desprotegidos. Las 8 de la mañana, 50 minutos. También saludo a Ernesto Martínez Oliva, que está también en el área jurídica de la CODEUTAP. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenido sean. Bueno, pues, 32 años. ¿Cómo podrían ustedes resumir lo que ha pasado en estos 32 años? Recordamos al padre Goitia, defensor de derechos humanos. Y hace 32 años eran otras las condiciones y también otra la labor que realizaban los organismos que tendrían que defender los derechos humanos. Hoy es otra la realidad. ¿Surge esto, este movimiento, porque en esos tiempos la Comisión Nacional de Derechos Humanos no estaba haciendo su trabajo? Bueno, nosotros nacemos, como decía el señor Efraín, el 10 de febrero del 90, nos vamos a conocer públicamente en Plaza de Armas. Yo soy de los fundadores, afortunadamente. Y entonces, pues, el CODEUTAP afronta una situación que se está viviendo en esos años ya de violación a los derechos humanos. Y era asunto que no se conocía. Y no se conocía porque en Tabasco todo estaba controlado, ¿no? Había un gobierno, había un partido que todo lo controlaba y entonces no había ningún, no había grupos ciudadanos que pudieran alzar la voz frente a lo que sucedía. Entonces, bueno, en ese 89, 90, un grupo de ciudadanos y ciudadanas, todos veníamos del campo prácticamente. Y, bueno, asesorado por el padre Francisco Goitia y el licenciado Germán Estrada, jesuita, entonces empezamos a hacer una reflexión de lo que está sucediendo en Tabasco. Y, bueno, esa reflexión nos lleva a determinar que es necesario crear un organismo, que un organismo que pueda acompañar y pueda defender y pueda levantar la voz con la gente que está siendo vulnerada. Y es ahí donde nace la idea y la propuesta del Código de Tabasco. En esos años los derechos humanos estaban, vamos a decir, en la cancha, en las manos del gobierno. Él decidía y él era el... Era juez y parte. El juez y parte. No había organismos... La necesidad de un organismo como el que ustedes... Entonces, en esos años empiezan a florecer organismos civiles de ciudadanos como nosotros en todo el país. Y ahí es el contexto en el que nace el Código de Tabasco. Y nada más quiero comentarte, nacimos antes de la Comisión Nacional. Nosotros nacemos en febrero del 90 y la Comisión Nacional nace en junio del 90. Son las 8 de la mañana, 53 minutos. Hoy, ante este esquema que se ha propuesto de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues al margen del gobierno, por lo menos eso es lo que señalan, etcétera, ¿todavía son necesarios organismos como el Codeutab? Mire, licenciado, yo creo que los organismos de la sociedad civil que surgieron en la época que comenta Ernesto, somos organismos necesarios. Porque somos organismos que nacimos con ética para enfrentar una necesidad del pueblo, de la sociedad. Aunque hoy existan en los estados comisiones de derechos humanos y a nivel federal la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creo que el trabajo que distingue a las organizaciones de la sociedad civil es la autonomía, la imparcialidad. Cosa que no pueden hacer los organismos, podríamos decir, gubernamentales. Porque aunque se diga que quien preside la Comisión Nacional o una Comisión Estatal son electos por el Congreso, lo que sabemos es que sale el presidente de una terna, de una terna que envía el Ejecutivo. Y por supuesto que cualquiera de los tres que integran la terna son incondicional del Ejecutivo, que es uno de los principales violadores de derechos humanos. Entonces, ante ese escenario, nosotros nos preguntamos, ¿qué podemos esperar de una comisión estatal en donde el presidente le debe el puesto y le debe los recursos al violador de derechos humanos? ¿Qué podemos esperar de una comisión estatal en donde el puesto se le debe el presidente de la República y la designación del presupuesto de igual forma? Entonces, nosotros creemos que ahí no hay autonomía. Ahí se ejerce un trabajo limitado, hasta donde no afecten los intereses de las altas esferas políticas y del gobierno. Cuando nosotros somos un organismo que, pues, presupuestalmente somos autónomos. Nuestros directores los nombra una asamblea general. O sea, no estamos subordinados al gobierno. Nosotros siempre vamos a estar del lado de los ciudadanos. Al CODOTAP, fíjense, sucede algo curioso. Cuando gobernaba el PRI, nos tachaban de perredistas, porque siempre estábamos defendiendo al ciudadano contra el mal gobierno priista. Llega el PRD al gobierno y nos dicen que éramos del PRI, porque estábamos defendiendo al pueblo del mal gobierno perredista. Y hoy en día dicen que somos agitadores. ¿Por qué? Porque estamos confrontando y denunciando las violaciones del gobierno del partido Morena. En estos 32 años, ¿se ha avanzado en el tema de los derechos humanos? Pues, con todos estos mecanismos que, incluso para los procedimientos en la Secretaría de Seguridad, en la Fiscalía, se han de instrumentar para preservar los derechos humanos de las personas que están involucrados en asuntos. Mire, en el papel se ha avanzado. Se ha avanzado porque se han creado leyes, hay una legislación que norma todo un procedimiento, aunque muchas veces en la práctica no se hace. Pero, al tener una ley, la sociedad civil tiene con qué motivar y fundar su queja, su inconformidad. Cosa diferente a lo anterior, en los anteriores gobiernos. No había leyes, no había nada, como decía Ernesto hace un momento, la voz o la máxima autoridad era el gobierno. No había nada con qué confrontarlo. Hoy, por lo menos, tenemos leyes que nos sirven para confrontar a este gobierno o a los gobiernos anteriores que han ayudado a que se resarzan los derechos humanos. Le pongo un ejemplo, y muy reciente, a la llegada del licenciado Adán Augusto a la gobernatura de Tabasco, lo primero que hizo fue mandar una reforma al Congreso para modificar el Código Penal del Estado y tipificar como delito, y delito grave, el derecho a la manifestación. Sí, sí recordará que, y ahí nace la famosa ley Garrote. Ley Garrote que nosotros, como organización, en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, interpusimos una controversia constitucional de inconstitucionalidad ante la Corte, y afortunadamente se revocó esa reforma, y hoy en día se sigue reconociendo el derecho a la libre manifestación, un derecho reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales, algo que el gobierno quiso coartar, pero que afortunadamente, y gracias a la existencia de estas leyes, hoy los ciudadanos podemos enfrentar. ¿Cómo va a festejar el Código de Tabasco estos 32 años? Bueno, nosotros festejamos, vamos a decir más, más en grande, cada cinco años. En esta ocasión lo que estamos... Por la pandemia. Por la pandemia, además, y porque, pues, las condiciones son otras, estamos nada más invitando a la Asamblea General de Asociados. ¿Cuándo va a ser hoy? Hoy, y de hecho a las nueve y media tenemos los invitados, y algunos compañeros y compañeras de la sociedad civil que nos han acompañado, y algunos medios de comunicación, como es usted. ¿Habrá un posicionamiento en torno a este aniversario 32? Mire, queremos constantemente, y ante alguna situación muy coyuntural o puntual, hacemos posicionamientos. El día de hoy va a ser algo más festivo, fuera de lo cotidianamente laboral. Vamos a hacer un espacio más de convivencia, de estrechar el vínculo de amistad. Hay compañeros que hace tiempo que no vemos por la pandemia. Pues vamos a generar un espacio de convivencia, no tanto formal como viene siendo el trabajo diario. A las nueve de la mañana, sí. Mi estimado Emanuel, yo quiero agradecer a Telereportaje, a ustedes, y en especial al compañero Chuy, porque Telereportaje fue el primer medio que abrió los micrófonos para el Coducta en 1991. Entonces, el padre Goitia siempre estaba con esos micrófonos a sus órdenes, claro, para decir cómo iba el Coducta, para denunciar, para que nos conocieran, y todo lo que estaba sucediendo. Además, era un momento difícil donde había mucha presión por generar estos espacios, que siempre los generó Telereportaje y los sigue generando, pero en esos momentos era sumamente complejo y, además, con toda la presión encima. Y todo estaba cerrado, los medios. Y entonces eso, nosotros lo valoramos mucho que Telereportaje, ustedes nos abrieron, o sea, son parte, pues, de acompañar este proceso del Coducta y que llegamos a los 32 años. Muchos de ese entonces, los gobiernos que estaban, que realmente eran contra el Coducta, nunca pensaron que el Coducta llegara tan lejos, a 32 años. Y gracias al apoyo de ustedes y de los medios de comunicación que han difundido lo que hacemos, a mucha gente de la sociedad civil, aquí está el Coducta, y creemos que va a haber Coducta para mucho tiempo. ¿Cuántos integrantes tienen el Coducta? Somos nueve. Nueve está el área de dirección, el área jurídica, el área de educación, el área de comunicación, el área de investigación y el área administrativa. Somos nueve integrantes que periódicamente nos reforzamos con prestadores de servicio social, pero todos con una actividad muy definida. Y sí, también sumarme a lo que dice Ernesto, reconocer y agradecer a Telereportaje, porque si en aquellos tiempos no hubiese abierto los micrófonos, la voz del Coducta seguramente se hubiese perdido en el desierto, no hubiese sido oída y hubiésemos sido fácilmente avasallados por el gobierno de aquel entonces. Momentos difíciles por los que pasaba Tabasco en 1990. Claro, había, podríamos decir, una dictadura, todo era controlado y quien no se sometía pues era sometido. La tortura era una práctica, híjole, impresionante en ese tiempo y nadie se atrevía a cuestionar las desapariciones, nadie decía nada porque si alguien protestaba también desaparecía. Y luego las represarias que podían sufrir ustedes como medios de comunicación y pues muy valiente y comprometidos con la sociedad, a través del médico Chuy abrieron los micrófonos y que el día de hoy sigue siendo fundamental el apoyo de ustedes, los medios de comunicación para el trabajo de Coducta, ya que es necesario a veces visibilizar las problemáticas para que la autoridad pueda rectificar el camino. Porque si nos desgastamos en un proceso ante la autoridad, autoridad que al final resultan ser ellos mismos, pues nos desgastamos y no pasa nada. Muchas veces la denuncia pública que se hace a través de ustedes, los medios de comunicación, son la llave para abrir los espacios y encontrar solución a los problemas. No, quiero comentar que el Coducta nace en una coyuntura, podemos decir así, bien importante, que es Coducta, en esos 89, 90 se dio lo que se conoció como el Sino de Diosesano, entonces fueron espacios que hicieron una labor de toma de conciencia con la ciudadanía y yo creo que estamos seguros que el trabajo de Coducta ha influido mucho en lo que hoy estamos viviendo en la toma de conciencia de la población tabasqueña. Yo los felicito mucho por estos 32 años de lucha y de seguir poniendo los temas sobre la mesa, generando las posiciones que ustedes creen y luchando por lo que ustedes creen. Les agradezco mucho su presencia, van al festejo ya en pocos minutos, muchas felicidades por estos 32 años, a Efraín Rodríguez León, asesor jurídico de este Comité de los Derechos Humanos de Tabasco, a don Ernesto Martínez Oliva, que está en el área jurídica, y a todos los que forman parte del Coducta. Muchas felicidades. Muchas gracias a usted por el espacio y el acompañamiento que han dado siempre al trabajo de Coducta. Muchas gracias. Son las 9 de la mañana, 4 minutos, yo hago la pausa, regreso y más información. Son las 9 de la mañana, 5 minutos, yo hago la pausa, regreso y más información.